la mesa redonda es un programa oficialista dedicado a debatir entre periodistas y políticos del gobierno cubano temas internacionales y nacionales sobre la efectividad de este programa y la aceptación por los cubanos la población opina que opina de mesa redonda un medio de información más para la población donde la gente tan informada lo del acontecimiento del país lo que sucede fuera y dentro del país te gusta ver la mesa redonda te gusta porque qué opinas de ella porque tú aprendes te gusta lo que dice te incluye todo está bien ahí todo me gusta y hace falta que siga así otra parte de la población considera que este espacio no se ajusta a las verdaderas necesidades de la población cubana que tú opinas sobre la mesa redonda la mesa redonda fue creada con un objetivo que creo que no lo está cumpliendo es una mesa que no no le encuentro ya objetivos están hablando de cosas que en realidad al pueblo cubano no le interesa incluyendo la vida de otros países que aquí hay que pensar en los problemas que tenemos nosotros tratar de solucionar los problemas que tenemos nosotros para tratar de desarrollarnos y ser mejores que la realidad el pueblo tenga un objetivo con su vida otros simplemente no confían en la transparencia de las informaciones y los debates que se realizan tú ves la mesa redonda la veo algunas veces que tú opinas de ella que te parece la mesa redonda se hablan muchas mentiras muchas cosas que no tienen importancia y no tienen lógica y la realidad de lo que está pasando en este país de cuba no se habla la mayoría de las emisiones de la mesa redonda están dirigidas a debatir temas internacionales principalmente los que tienen que ver con eeuu olvidando los problemas nacionales que azotan a la población y cuando los tocan los eeuu siguen siendo el centro de los ataques de esos periodistas que defienden sólo la postura oficial reportó janet mosquera cayón